Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mente Pinolera. Aquí me encuentro en el puente peatonal buscando la carretera que va para la ciudad Andino. Bueno, ahí está el hospital de la policía me vine a este sector porque un suscriptor me preguntó qué pasó con el parque La Piedrecita, si ya está funcionando o no. Entonces me vine mi gente a este sector Ahí tenemos el lago Zolotlán. Bueno, desde aquí se puede ver la plaza, el paseo del estudiante desde aquí. Este es el Pasol. Este es el Pasol de estudiantes. Entonces esta es la carretera nueva hacia León. De hecho aquí se dirige uno para Ciudad Sandino. Aquí se dirige uno para Ciudad Sandino, La Garota, La Paz Centro. Y aquí uno viene saliendo de la ciudad capital. Como dije, ahí está el hospital de la policía. Y como ustedes pueden ver, el parque La Pedrecita aún no está funcionando. De hecho la obra está detenida. De hecho la obra aún está detenida. Hace falta bastante. Bueno, el muro parimetral. Ya está hecho. Aquí falta un portoncito. Hace falta todavía este proyecto. Bueno, miren, aquí está la laguna. Aquí se encuentra la laguna de Azososca. Aquí está la laguna de Azososca. Aquí prácticamente de esta laguna es que aquí se abastece a la ciudad capital. Bueno, una gran parte de la ciudad capital, de aquí toman agua. De aquí viene el agua. O sea, de aquí viene el agua que llega a su casa. Entonces, bueno, ahí están los moteles. Ahí está el cerro. Ese cerro se mira prácticamente en todo Managua. Entonces, como dije, aquí va para Ciudad Sandino. Eh... Ciudad Sandino, una garota, la pasé entro hasta llegar a León. Bueno, de hecho, miren, este cerro es de arena. Y como veo también todos estos cerros son de arena. Allá están sacando arena, miren. Ahí está la laguna de Azososca. Ahí está la laguna de Azososca. Allá está el lago Solotlán. Bueno, allá está una gran planicia. No sé qué van a construir aquí en este sector, miren. Ahí está el volcán Montombito. Montombito, de aquí se mira Jiluá, mi gente. Todo eso es la península de Chiltepe. De aquí se mira la laguna de Jiluá. No sé si pudieron observar en su pantalla, pero de aquí se mira la laguna de Jiluá. De aquí también se mira la laguna de la isla del amor. Allá está el parque de la alegría. Ya saben por qué somos el canal Pinolero 505. Y aquí, pues, nos venimos a este sector. Acomodí al inicio. Un ciclito me pidió que si aún ya estaba terminado la obra de la piedrecita, el parque. Y lamento decirle que todavía no está terminado. Le hace falta bastante, miren cómo está. Bueno, en la entrada principal también ahí está un portón, pero está detenida esta obra. No sé si será por la construcción de la pista Juan Pablo II, la ampliación. Cuando van las rutas que van para la ciudad de Sandino, la 113, la 120. O sea, ahí está el crucero. Mira, ahí está toda la antena, el crucero. La cordillera, el crucero. Bueno, vamos a bajar las gradas. Bueno, mucha gente no le gusta usar gradas, mi gente. Dicen algunos porque no pueden ya subir las gradas. Le duelen sus pies. Otro porque le da pereza cruzar el puente. Yo le recomiendo a mi gente que nos eduquemos, hombre. Hagamos el uso de estos puentes peatonales para evitar accidentes. Ya vieron la cantidad de vehículos que pasan por esta zona. Y en Horapico ni digamos cómo se satura esta pista. Entonces. Pusemos, hombre. Cierto que son unos segundos que nos dilatamos en cruzar. Entonces, este es el Parque de la Piedrecita. Que aún le hace falta. En esta zona hacen falta arbolizar toda esta zona. El sol pega muy fuerte aquí en esta zona. Entonces, este es el Parque de la Piedrecita. Aquí está detenido. Están los dos puentes de niveles de la Piedrecita. Miren cómo está el Parque de la Piedrecita. Repito, no sé si la detuvieron por el proyecto de la ampliación. O no sé ahí. Pero ahí va. No sé qué hace falta. Tal vez aquí falta el portón de este lado. Si sembraran aquí árboles. Árboles de Nis. Toda esta zona para que dé bastante sombra. Mientras que aquí esta zona. Ahorita que estamos entrando el verano en Nicaragua. Se siente fuerte. El sol, se siente fuerte el sol. Espero que les guste esta serie. Aquí en la ciudad capital. Y esta serie va a dilatar un poquito. Pero espero que les guste. Les encante. De hecho. El día que andamos grabando este video. Los chavalos están entrando a clase. 29 de enero. Primer día de clase. El parque de la piedrecita. El parque de la piedrecita. Así se encuentra el parque de la piedrecita. Exactamente. Aún no se ha terminado. Para el suscriptor que me preguntó. Pero esperemos que sigan con este proyecto. Porque la verdad que. Me gustaría conocer. Por venir a pasear aquí. Y traerle al final como quedó. Pero no hay nada de movimiento ahorita. No hay ningún trabajador aquí. Valga la redundancia. Trabajando. Me imagino. Pues yo digo. Que es por la ampliación de la pista de Juan Pablo II. Que le están metiendo ahí. Su manito extra. Para terminar lo más pronto posible. La ampliación. Entonces aquí estamos. En el nivel de la piedrecita. Aquí donde. Los carros van para hacia. Buscando el ciudadano. En ese sector. Miren. Entonces este es el puente de nivel. Uno de los puentes de nivel. De aquí ya sabemos. Que son dos puentes de niveles. Aquí hay dos puentes de niveles. Bueno mi gente. Uff. La verdad que así. Me gustaría que sembraran árboles aquí. Bastante árboles. Para. Está fuerte el sol. Bueno. Ya saben de depositar la basura en su lugar. Mantengamos limpio toda esta zona. Ya saben porque somos el canal Pinolero 505. Aquí vamos a andar. Por esta zona grabando. Unos tres. Dos o tres videos. Miren. Aquí uno puede venir a hacer ejercicio. También en esta zona. De hecho. Allá en el de nivel. Están unos. Unas máquinas. Que se ocupan para hacer. Si usted no tiene el presupuesto. Para ir a un gym. Entonces ahí están una máquina. Para hacer un poco de ejercicio. Bueno. Les espero en el siguiente video. Ya saben pues que somos el canal Pinolero 505.